Buenos días, el grupo 1 presenta la actividad 7.2, análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva. La presentación está dividida en cuatro partes. Primero, el análisis del logro de los objetivos. Segundo, contribución a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. Tercero, listado de debilidades y fortalezas de los objetivos y de las expectativas de nivel superior. Y por último, las referencias. Primero, vamos a recordar los dos objetivos de la unidad didáctica progresiones aritméticas. El primer objetivo, identifica el patrón y los elementos de una progresión aritmética para determinar la solución de una situación problema. Segundo objetivo, realiza traducciones entre los diferentes sistemas de representación de una progresión aritmética, dando validez a partir del análisis de los resultados obtenidos. Para hacer el análisis de los objetivos, partimos de la comparación entre cada uno de estos y la consecución. Tenemos que para el objetivo uno, el resultado de las tareas de aprendizaje tuvo un porcentaje del 86% y la tarea con respecto al examen final, el objetivo dos tuvo una menor valoración. También en el objetivo dos, el resultado de las tareas es mayor. Ya identificamos que el objetivo uno fue el que tuvo menor contribución, menor consecución. Entonces, vamos a buscar qué tarea fue la que tuvo menor contribución a ese objetivo. Encontramos que la tarea tres tiene un promedio de 80.2, es la tarea de ahorros, y la tarea uno del objetivo dos, que es la de los diseños del jardín, también tuvo la misma ponderación, perdón, la misma valoración. Pero acá en la presentación me voy a enfocar en la del objetivo uno. Me voy a enfocar acá en la tarea tres del objetivo uno. Para ver las ponderaciones de cada uno de los criterios que se activaron en esta tarea y los de mayor ponderación, encontramos que el criterio uno, el dos, el tres, el siete y el ocho tienen mayor ponderación. Ahora vamos a ver qué ocurrió con estos criterios. Según los resultados, encontramos que el criterio uno punto uno tiene una... El criterio uno tiene una activación total de 35 y una activación parcial de 64. El criterio uno punto dos tiene una activación de 82.4, activación total y una activación parcial de 17.6. Los errores en que más incurrieron los estudiantes fue el error 51, acá en el criterio uno punto uno, donde de acuerdo al planteamiento, el estudiante extrae parcialmente los datos del problema. En el criterio uno punto dos tenemos el error uno, donde confunde la diferencia con el índice de la progresión y el E8, donde calcula términos que no pertenecen a la progresión aritmética. Otros criterios que tuvieron baja activación fue el uno punto ocho, donde el estudiante de Díaz. Nosotros en las previsiones creíamos que la mayoría de estudiantes iban a utilizar la fórmula algebraica, pues que era la más adecuada de acuerdo al planteamiento. Sin embargo, solo unos pocos utilizaron este sistema de representación y a su vez no lograban sustituir los valores de cada uno de los términos ni el índice en la fórmula algebraica. Por lo tanto, pues allí hubo una activación parcial. Otros tampoco lograron representarlo de esta manera e intentaron otros procedimientos, por ejemplo, en el sistema numérico, pero allí hicieron otros cálculos, operaciones que no estaban previstos. Sin embargo, pues lograron pasar al siguiente criterio. Aquí el docente tuvo que dar unas explicaciones adicionales. También tuvo que emplear las ayudas que estaban previstas. Sin embargo, algunos estudiantes no lograron pasar de ninguno de los dos sistemas. Ya con respecto al grafo de los criterios de logro del objetivo, acá tenemos enmarcados los criterios que tuvieron baja activación. Teníamos previsto que pasaran de este criterio, pero en el planteamiento de la redacción no era muy clara. Entonces, acá pues hubo, incurrieron en algunos errores que ya había dicho. Acá también ocurrió lo mismo. Sin embargo, pues con las ayudas lograron pasar a este criterio, en este criterio hubo una mayor activación por las ayudas y aquí sí ya identificaron los elementos. Ya cuando luego lograron determinar que la progresión era creciente, seleccionaron un sistema y ya cuando empezaron a utilizar el sistema, pero también cuando hubo unos inconvenientes. Sin embargo, algunos pues terminaron aquí la tarea. La tarea. Con respecto a los resultados del examen final, tenemos que en el objetivo 2 fue el que tuvo menor valoración. Allí identificamos que la tarea que estaba relacionada con la feria ganadera fue en la que más los estudiantes tuvieron inconvenientes y no la pudieron llegar a solucionar completamente o llegaron hasta cierto punto. Y en la última parte que correspondía a la justificación de los resultados, la mayoría no la completaron. En el diario del profesor, de acuerdo a la rúbrica, el docente colocó esta activación o calificó esta activación de ese objetivo en básico, ya que el estudiante extrajo la información del enunciado, la relacionó con los elementos de la progresión, utilizó un sistema de representación, pero acá y dio validez a los resultados, pero no como lo esperábamos. Con respecto a las contribuciones de las expectativas de nivel superior, en las previsiones teníamos la mayor ponderación aquí en formular, luego emplear y luego interpretar. En los resultados obtuvimos que se dio una contribución mayor también a formular, pero en emplear sí es la menor en cuanto a los otros procesos. Esto se debió a que poseen los sistemas de representación o inconvenientes. Por último, tenemos el listado de debilidades y fortalezas con respecto a cada uno de los criterios. En el criterio 1.1, las ayudas facilitaron a que los estudiantes dieran cuenta de los elementos que conforman una progresión aritmética en las tareas. Con respecto a las traducciones del Objetivo 2, las tareas permiten realizarlas en sistema pictórico a otros.